...al programa, por supuesto un programa de una historia de 22 años que va a continuar y que tiene ya una carrera legendaria en la televisión argentina que supo forjar Jorge Rial a lo largo de 20 años con un gran equipo de mucha gente que fue pasando y con una gran producción, siempre con Ana Laura Guevara y con Julián León al frente que tuvo a grandes compañeros pero bueno, a uno le toca sumarse a un programa cuando ya tenía un larguísimo recorrido después bueno, empezamos a sumarle impronta personal en mi caso primero como panelista a la hora de traer los escandalones al programa en el año 2020, con Jorge aquí que tuvo enorme generosidad conmigo para proponer, para hacer, para intervenirle de alguna manera al programa y sumar el contenido que uno podía hacer en ausencias de Jorge, obviamente como durante los últimos 8 años Adrián venía conduciendo el programa como lo hizo durante tantos años, a veces por periodos muy largos más allá de otros compañeros y colegas que estuvieron haciendo el reemplazo y ustedes saben, la historia es conocida en el año 2021, Jorge quiso hacer otro programa terminar una etapa de 20 años con una decisión absolutamente personal en ese momento, durante el verano pasado Adri había hecho el reemplazo como cada verano y en el mes de febrero cuando se empezó a saber que Jorge no iba a continuar en el programa Julián León, teniendo en cuenta que Ana Laura también a cargo de la producción pasaba a armar el proyecto de Jorge nos propuso empezar a hacer las aperturas juntos con Adrián, sumarme yo en el momento del comienzo hacer como ese primer bloque que hacemos ahí adelante y empezar a probar algo que nosotros sabíamos que teníamos de hace muchos años porque con Adrián somos amigos de 15 años y que a veces es lo más difícil de lograr en una dupla de conducción yo he tenido otras no es nada fácil amalgamar estilos, improntas en una dupla y eso que llaman química muchas veces es forzada muchas veces nunca sucede muchas veces nunca se logra nosotros veníamos con la química puesta como si vinieramos con la ropa porque nos conocemos hace 15 años y somos amigos y hemos hecho otros proyectos laborales tal vez eso no lo sabía tanto el medio o no lo había comprobado teníamos que seguir demostrando como todos los días seguiremos haciéndolo nuestras aptitudes pero el canal nos eligió después de esa primera decisión de Julián que agradecemos obviamente y sostenida por Ana Laura que también agradecemos que fueron nuestros baluartes para llegar a este lugar y por supuesto con la decisión de Liliana Parodi de Daniel Vila de Agustín Vila de todo el directorio de Fernanda Merdeni de todo el equipo del canal y perdón si no nombro algunos pero obviamente los cubrimos a todos darnos este espaldarazo para que nos pongamos al frente de un programa emblemático por el cual una gente seguramente daba dos pesos por nosotros y otra creía que lo podíamos hacer muy bien y a partir de ahí nació este programa este que es Intrusos por supuesto con el paraguas enorme que es Intrusos y al mismo tiempo con lo que nosotros le trajimos convirtiéndolo en este programa nuestro Intrusos como dijimos alguna vez cuando tuvimos que explicar algo que no hacía falta explicar qué es lo que nosotros hacemos ante algunas críticas y aquí estamos hoy despidiéndonos en un momento que no lo teníamos previsto no nos han echado queremos decir que nadie nos ha sacado el trabajo quiero aclararlo porque hay gente que tal vez no sabe bien las motivaciones nosotros vamos con un nuevo proyecto adelante dentro de poquito tiempo y eso moviliza nuestra despedida de hoy porque somos trabajadores porque somos gente de este medio y queremos también tener la oportunidad de seguir probándonos como vinimos a probarnos acá y podemos hacerlos en otra parte y mañana podemos volver porque este es nuestro trabajo así que bueno no queda más que agradecer a ustedes que nos aceptaron que compraron nuestro estilo los mensajes hermosos donde nos dicen que en esta pandemia hemos alegrado hemos dado salud a gente que tal vez está enferma compañía gente que está sola por habernos bancado por haber entendido nuestra manera de hacer el espectáculo que no es ni mejor ni peor que la de nadie que no es ni mejor